Música Recordamos que el municipio ha hecho una ayuda económica a todos los jardines maternales privados, que son 12, que constaban dos cuotas, una se pagó en el mes de agosto y la otra se va a efectivizar ahora en septiembre. Y a modo de contraprestación, las docentes tenían que realizar materiales didácticos para los chicos de sus jardines. Y recordamos que la franja etaria de los chicos que asisten a los jardines es de 45 días a 3 años, así que la mayoría de los juegos tienen que ver con lo que es la motricidad, motricidad gruesa, motricidad fina, la estimulación del lenguaje. Hemos recibido líquidos que asisten a los jardines maternales. Así que más que satisfechos, hemos juntado cerca de 1.700 juegos didácticos, que algunos quedarán como material propio del jardín y otros serán entregados a los chicos más vulnerables. Libros, material para la memoria, para trabajar la atención. Así que la verdad que una calidad de los juegos impresionante. La idea también es poder, más allá de la ayuda alimentaria, social, que se sigue brindando a los sectores, a los distintos sectores, es poder llegar a nuestros niños con algo lúdico y seguir preservando su derecho al juego. Sí, nosotros recordamos que tenemos una línea telefónica con todo el equipo interdisciplinario a disposición de las familias por cualquier consulta, tanto alimenticia, de crianza, psicológica, psicopedagógica, la asistencia con alimentaria, de vestimenta. Y bueno, este seguimiento a las familias mensual con actividades recreativas y del desarrollo del niño. ¡Gracias!